El primer plugin se llama Killstreet Plugin y es un plugin que permite premiar a los jugadores que lleguen a tener una cierta cantidad de bajas sin morir, lo que se llama una racha de bajas, y premiarlos a través de un comando, como por ejemplo darles monedas, darles un ítem, etc. Como podéis ver aquí en la configuración del plugin de Killstreet, vais a poder poner la cantidad de bajas que tiene que llegar a tener la persona y luego el comando que se va a llegar a generar. Podéis poner varios comandos simplemente poniendo una coma aquí y siguiendo la lista. Quiero decirte que si estás buscando un hosting 24-7 sin lag de conexión, que sea potente para que tenga 20 TPS y que además sea barato, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. El siguiente plugin se trata de Command Timer y simplemente sirve para programar tareas en tu servidor. Si escribís barra CMT, os va a aparecer un menú donde podréis ver aquí todas las tareas y podréis venir a crear una tarea. Vais a poder poner el nombre de la tarea, en este caso por defecto es este de aquí, luego configurar todo el tema de cuándo se va a ejecutar, etc. Luego los comandos que van a estar ejecutándose, los límites que van a tener que cumplirse y las condiciones también, y qué eventos puede llegar a hacer que se ejecute esta programación de comandos. Y luego si está activa esta tarea o no. Si ahora vuelvo para atrás, veréis que tengo aquí la tarea, así que si le doy clic izquierdo podré modificarlo, etc. Si voy para atrás, veréis aquí las integraciones. En este caso, pues bueno, tiene integración con Placeholder API y con Metrics para seguir ciertas métricas del servidor, como la cantidad de jugadores, etc. El siguiente plugin es un plugin muy sencillo, pero que muy necesario sobre todo para los staff en tu servidor. Se llama INVSI y básicamente tiene dos comandos. El barra INVSI y ponéis aquí el nombre de la persona al que queréis observar el inventario, porque bueno, de esto va el plugin. Y veréis aquí todo lo que tiene, ¿vale? Yo en este caso no tengo nada en mi inventario, así que no aparece nada. Y luego también hay el comando de ENDER, sí, para poder ver todos los ítems que tiene en los ENDER. Y pues eso, no hay nada más a comentar. Vamos al siguiente plugin. El siguiente plugin es más una utilidad que puede llegar a ser interesante sobre todo para survivals y es el plugin de poder volar cuando estás alrededor de un beacon. Como veis, ahora mismo que estoy lejos, pues estoy pulsando muchísimo la tecla del espacio y no consigo volar. Y luego si ejecutáis el comando barra flight toggle, ya luego lo que vais a poder hacer es empezar a volar por aquí. Como veis, ahora ya puedo volar si estoy muy cerca. Si me alejo, voy a poder dejar de volar. Y vamos para el siguiente plugin. El siguiente plugin es sobre todo para servidores que sea RPG o también si es un servidor survival normal, pero queréis añadir un poco más de decoración al momento de lootear. De lo que estoy hablando es que cuando matas a un mob, va a dejar como un cofre, ¿vale? La textura la podéis modificar también. No va a estar aquí para siempre, sino que también lo podéis configurar cuántos segundos va a estar. Por defecto creo que vienen 5 minutos. Y luego también podéis configurar si hay como un tipo de protección de que otros jugadores no van a poder lootear esto de aquí. En el caso de que esto le dais clic derecho y va a dejar los ítems que dropearía de normal, pero lo va a dejar en esto de aquí y desaparece cuando ya se ha cogido todo lo de dentro. Si queréis conocer 5 plugins más que pueden ser interesantes para vuestro servidor, tenéis ahora mismo en pantalla otro top de 5 plugins. ¡Gracias!